Y seguimos con una mesa de debate que esta vez habla de laboratorios ciudadanos. Sabéis que los laboratorios ciudadanos son esos espacios comunes donde los ciudadanos buscan soluciones a sus propios problemas de ciudadanos y como ciudadanos los prototipan y los ponen en marcha. Y aquí hay un debate interesante que se relaciona con los laboratorios ciudadanos de Latinoamérica porque digamos que es una especie de análisis de los errores o en cierto modo de las cuestiones críticas sobre las que merece la pena fijarse o como ellos lo han titulado, cosas que no hay que hacer desde un laboratorio ciudadano. Y va a moderar esta interesante mesa Pablo Pascale del Segip que es el que dirige el proyecto de innovación ciudadana dentro de la Secretaría General Buroamericana, protagonista sin duda del gran desarrollo de los laboratorios ciudadanos en Latinoamérica, un gran protagonista de los labs. Pablo, tienes la palabra para presentarnos tus colegas de mesa y tienes 30 minutos. Adelante Pablo. Muchas gracias Antonella. Bueno, es un gusto estar aquí en el Festival de Innovación Abierta en la Curva y sobre todo estar con gente de América Latina que está haciendo cosas tan interesantes, tan potentes y desde lugares muy distantes uno del otro. Vamos a tener ahora gente de la Patagonia, Argentina, gente de México, gente de Medellín, de Colombia, contándonos desde su experiencia qué son aquellas cosas que en un laboratorio ciudadano o de gobierno conviene evitar, pero siempre con la mirada puesta en qué es lo que funciona, lo que sí funciona para todos. Porque a veces se habla mucho de lo que en los laboratorios se debe hacer, que la experimentación, que la participación, que la colaboración, pero pocas veces se habla de aquellas cosas que en base a nuestra experiencia o ver lo que han hecho otras u otros, podemos evitar para que las cosas funcionen mejor. Entonces, va a ser la experiencia que nos van a transmitir ellas y ellos y me gustaría presentarles. Tenemos a Camilo Cantor, que es el directorio del Exploratorio, que es el espacio público de experimentación del Parque Explora en Medellín, Colombia. El Parque Exploratorio es un escenario de participación, de formación y desarrollo de capacidades ciudadanas, basado principalmente en la profesión técnica y tecnológica. Ahí se trabaja mucho con ciencia ciudadana, con experimentación. Camilo además es artista digital y diseñador industrial, con experiencia en creación y administración de estrategias colaborativas. Muy bienvenido, Camilo, a esta mesa. Medellín es una ciudad que tiene nada menos que 2,5 millones de habitantes y ahí trabaja nuestro querido Camilo. Por otro lado, tenemos a Karen Dupont, que desde México es la coordinadora de innovación pública y social del Lab León, que es una iniciativa del municipio de la ciudad de León, México, el estado de Guanajuato, que busca principalmente crear valor desde la participación ciudadana, valor público desde la participación ciudadana. Karen además es médica, general, especializada en investigación clínica y dedicada a generar salud en las comunidades a través de políticas públicas. León es una ciudad de unos 1,3 millones de habitantes, una ciudad muy pujante, el estado de Guanajuato, el centro de México del Bajío. Bienvenida, Karen, también a la mesa. Y tenemos también desde Argentina a Romina Díaz Didier, es la directora de innovación pública en el Neuquén Lab, que es el laboratorio de innovación pública dependiente del Ministerio de Ciudadanía del gobierno de la provincia de Neuquén, Argentina. Un laboratorio en plena Patagonia. Además, Romina es comunicadora social y facilitadora. Entonces, estas son las tres personas que nos van a contar cosas interesantes. Yo me voy a quedar en un plano más de escucharles y tomar nota y cualquier cosa ir retomando alguna de las cosas que comentan. Y lo que les propongo es, podemos empezar, vamos por orden alfabético, empezamos por Camilo, luego vamos a pasar a Karen y luego a Romina. Y yo les voy a proponer que digan al menos dos cosas que ustedes consideren que no se deben hacer en un labo, ciudadano o de gobierno. Y las explican un poquito. Y vamos avanzando con ustedes tres y luego retomamos esas cosas y quizás, si nos da el tiempo, podemos agregar algunas cosas más. ¿Les parece bien? Camilo. Bueno, Pablo, gracias por la invitación. Bueno, a esta mesa también como que bueno compartir en estos momentos de encierro, al menos estas ventanas digitales que dan muchas fuerzas para seguir. Hace unos días estuve en una charla sobre el apps y decía que tal vez nunca el movimiento maker había tenido tanto sentido como ahora mismo. Y antes que pensábamos que este movimiento maker no sabíamos muy bien hacia dónde estaba dirigiendo su mirada y a veces veíamos que imprimían, imprimían y no sabíamos para dónde, pues ahora creo que más que nunca nos hemos dado cuenta que esta experimentación vale la pena. Sobre esta pregunta que nos lanzaste para la mesa, la verdad ha sido muy difícil, digamos, como darle una salida, una respuesta lógica. Yo pensaría que hoy también los laboratorios se están dando cuenta que no son una estrategia solamente política, sino que los laboratorios son necesarios en las ciudades, en los pueblos, en las universidades y en todo tipo de territorios. La experimentación sí sigue siendo un camino, sí es un camino, que errar es un camino y ahora cuando estamos en este tipo de pandemias nos damos cuenta que estos espacios tienen una validez que a veces pueden superar hasta las empresas y que permiten la movilización. Ahí es donde también decía como una de estas cosas a favor y en contra y es no ser nosotros los que digamos que se hace, sino cómo le damos voz a nuestros grupos, a nuestros colectivos, a nuestros espacios cercanos, a nuestros compañeros y compañeras, líderes y lideresas de los barrios y de los territorios, porque ellos son los que autónomamente empiezan a usar el laboratorio y los espacios para desarrollar sus procesos. Y otro es, en este momento que estamos llenos de cifras y que la curva va subiendo y bajando y las cifras son tan importantes, pues creo que en los laboratorios es uno de los errores en los que no podemos caer, y es dejar jugar por las cifras. Muchos de estos laboratorios a veces solamente están pensando en el número de personas que vinieron, el número de talleres que, el número de acciones que, y siento que cuando nos empezamos a medir tan radicalmente por esas cifras, por esa, sí, como por ese mercado del número y del dato, los laboratorios empiezan a sentir una presión que a veces no es tan válida. Creo que los laboratorios se diferencian de las universidades, de los colegios y de las empresas, es por la flexibilidad en los tiempos, por la flexibilidad en las maneras de reunión, por flexibilizar el error y darle una posibilidad al error. Entonces, cuando entramos a jugar con las cifras y a querer poner a la experimentación y a la creación como un número de impacto, de mira los proyectos que hicimos en, y está bien que a veces necesitamos prototipar rápidamente, pero creo que no dejarnos llevar por eso es muy interesante. Buenísimo, Camilo, buenísimo. Y desde Guanajuato, ahí desde la ciudad de León, Karen, ¿qué nos cuentas? Hola Pablo, Camilo, Romina y a mi equipo que está en León. Pues mira, yo tengo dos muy puntuales, para no repetir un poco lo que Camilo nos comenta. Y creo que también el tema de asumir las necesidades del usuario siempre es algo que se puede presentar. Nosotros en el laboratorio en León, frecuentemente trabajamos sobre los espacios públicos. Y de pronto llegamos a caer en, bueno, es que esto yo ya lo vi, pero volvemos a tomar el punto de Camilo. O sea, lo que importa es el valor que se genera. Y nunca perder de vista que lo que es más relevante es la perspectiva del usuario. Y siempre hay que estarle escuchando constantemente, ¿no? Entonces no perder de vista. Que aunque ya estemos en situaciones similares, al final la riqueza y la diversidad de cada una de esas mesas o de cada uno de esos equipos va a traer siempre soluciones nuevas o desde perspectivas totalmente diferentes. Que eso es lo divertido de los laboratorios. Y en segundo, yo también comentaría un tema de, a veces los equipos están conformados por personas que tienen mucha trayectoria o que ya tienen mucha experiencia, pero cómo a nosotros nos ha servido abrir esas posibilidades y empezar a incluir en los equipos de trabajo gente nueva, gente que apenas va empezando o inclusive gente que nunca ha trabajado en un laboratorio o para el sector público. Que es el caso acá en León, que somos un laboratorio de innovación pública. Entonces, justamente eso, ¿no? Volvemos a la riqueza de la diversidad, la pluralidad y de escuchar todas las voces y dentro de eso empezar a formar soluciones mucho más divertidas y que puedan solucionar realmente el problema del ciudadano. Excelente, Karen. Muchas gracias. Yo estoy anotando todo lo que van diciendo. Y Romina, por favor, cuéntanos. Yo también voy anotando todo. Buen día a todos, a todas, a todos los que estén mirando. También como Camilo, por ahí en un primer momento fue bastante desafiante pensar en términos de aquello que no hacemos o proponemos no hacer para el funcionamiento de los laboratorios. Y por ahí también eso nos llevó a pensar esta cuestión de los desafíos o de los consejos en términos de disyuntivas, ¿no? Voy a tirar los tres títulos y como planteaste vos, Pablo, y como planteamos nosotros en acuerdo con los compañeros, desarrollaré dos y después vemos si alcanzamos al tercero. En primer lugar, la idea de que el laboratorio ciudadano sea una idea y una estructura, en primer lugar. Después voy a poder tratar de pensar. Nosotros siempre proponemos que no somos fans de la música en serie, industrializada, somos fans de los covers, decimos nosotros. Y por último, que si tenemos tiempo y lo desarrollamos, proponemos la apología de la incomodidad como forma de trabajo también. En relación a esto de que el laboratorio sea una idea y no una estructura, tiene que ver mucho con que nosotros desde nuestra conformación como laboratorio de innovación pública en la provincia de Neuquén, como decía Pablo, estamos en la Patagonia Argentina, en el norte de la Patagonia, siempre trabajamos puntualmente con tres conceptos que son los que orientan, que son como un mantra, ¿no? La participación, la innovación y la incidencia. Si hablamos de participación, claramente estamos hablando de no poder olvidar nunca que estamos haciendo gobierno abierto, promoviendo y proponiendo acciones de gobierno abierto. Si hablamos de innovación, hablamos de hacer acciones centradas en las personas. No hablamos de esto de modernizar tecnología, sino de siempre, como decían tanto Camila como la compañera, de no perder nunca de vista la centralidad de las personas en lo que nosotros realizamos. Y por último, la incidencia, súper importante. Si nosotros proponemos formas de hacer que tengan realmente resultados, que generen políticas públicas con la ciudadanía. Es decir, que sean palpables los resultados hacia los que llegamos, ¿no? Nos parece muy importante eso y nos parece importante esta idea de que esos son los conceptos que guían todo lo que hacemos. Cuando digo esto de que no somos una estructura y de que nos planteamos como una idea, es una forma de hacer. Entonces, si uno se olvida de que es una forma de hacer y se ancra en un laburo atomizado, como un área más del Estado, como un área que se deja llevar por el mar de la burocracia, en la cual hay papeleo, hay cuestiones administrativas, hay celos profesionales, hay un montón de cuestiones que atraviesan la función pública tradicionalmente, obviamente no va a funcionar un laboratorio público. Nosotros hablamos de esto de erotizar contra la burocratización, de generar espacios en los cuales la participación, la innovación y la incidencia sean realmente palpables, ¿no? Es una cuestión como una especie de apostolado del gobierno abierto y eso es lo que nosotros llevamos adelante permanentemente y es lo que hace que muchas áreas cada vez trabajen más con nosotros. Este laboratorio tiene menos de tres años de funcionamiento y hemos pasado de trabajar con las mismas áreas de nuestro ministerio, el Ministerio de Ciudadanía, con otros ministerios, con los tres poderes en la provincia de Neuquén, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con municipios, con otras provincias, con la universidad, con organizaciones. O sea, esto es posible justamente porque nosotros creemos y permanentemente hacemos esta cuestión de hacer mucho énfasis en la importancia de la innovación, de la participación y de la incidencia. Y también esto es posible porque nosotros llevamos adelante alianzas políticas institucionales. O sea, nosotros no trabajamos solos, trabajamos con otros laboratorios de todo el país, conformamos la Mesa Federal de Participación Ciudadana, trabajamos en articulación dentro del Federal Lab, que es justamente un laboratorio de laboratorios de todo el país, y también porque promovemos lo que hacemos dentro del Estado. Cuando nosotros, todas las actividades que nosotros hacemos, yo les cuento, nuestro equipo somos cinco personas. O sea, es imposible pensar este trabajo que hacemos en articulación si no promovemos la innovación pública abierta con muchísimos compañeras y compañeros de todo el Estado, y por eso es que nosotros llevamos adelante una escuela de facilitadores. Donde justamente tratamos de promover estas cuestiones conceptuales, más allá del trabajo práctico que implica ser facilitador o facilitadora en las actividades que proponemos, también promover lo conceptual de la innovación pública. Por eso insisto, esto debe ser una idea y debe no ser una estructura. Porque cuando uno se termina pensando como estructura, termina justamente estancado en la burocracia del Estado, que es lo que predomina. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos casi presupuesto, no tenemos movilidad, no tenemos casi nada, y así todo. Creo que justamente hasta cierto punto facilitó que podamos llegar a tener este nivel de capilaridad, por decirlo de alguna forma. El segundo, y ya cierro así para poder dar paso a mis compañeros, esto de que somos más promotores de los covers que de la música industrial o la música en serie. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cada vez que nosotros llegamos adelante un espacio de participación, si bien sostenemos obviamente cuestiones metodológicas que son las que orientan, no pensamos la metodología como una receta. No llegamos siempre a lo mismo para hacer en los lugares distintos. Siempre estamos trabajando e interactuando con diversidad. Entonces, obviamente, nuestras metodologías tienen que adecuarse a esa diversidad y no la diversidad adecuarse a nuestras metodologías. Y eso requiere que estemos permanentemente revisando lo que hacemos, adecuando nuestras herramientas, preguntándonos quiénes van a estar, preguntándonos cuáles son las preguntas que queremos resolver colectivamente en esos espacios de participación. Por eso nosotros decimos esto, las metodologías no son recetas, son partituras. Cada actividad de participación es un cover de la innovación y la participación en la incidencia, con distintos instrumentos, una misma partitura, obviamente, pero variaciones. Distintos instrumentos, distintos actores, distinto escenario, ¿no? Hablando de la diversidad, también los distintos lugares en los que hacemos, no es lo mismo hacer un taller en la ciudad de Neuquén que en el norte de la provincia, o en la cordillera, al lado de la montaña, las diversidades y las idiosincrasias son distintas. Así que creo que, bueno, como para empezar estas dos cuestiones, me parece que son las que hacen que un laboratorio funcione. Adecuación permanente a los escenarios diversos y el no pensarse como una estructura más dentro del Estado. Nada más. Nada más por ahora. Nada más. Solo eso. Buenísimo. Mirá, les voy a recapitular un poquito lo que han dicho, pero muy rápido. Ya vamos por la mitad de la reunión. Y dice, dar la voz a la gente o a los usuarios, ¿no? El centro está en la gente, ¿no? No dejarse llevar por los números, porque hablamos de flexibilidad. Abrir los propios equipos a gente nueva, no a los mismos de siempre, o a protagonismos. A veces vieron que en los ámbitos de innovación, como en otros lados, los protagonismos de una persona terminan hundiendo una institución o una iniciativa. Y eso está muy bueno también. Tejer alianzas y redes. No pensarse como una estructura, sino como una idea. Esto como de la versión orgánica de la institución, más líquida, ¿no? Y evitar las recetas metodológicas, los moldes, las estructuras. Ahí se está empezando como a conformar un poco la opinión de ustedes. Pero yo daría una vuelta nueva, a ver si se les ocurre alguna otra cosita, porque yo lo que estoy viendo son todas como cosas positivas, y esto es lo bueno, ¿no? Todo esto es lo que deberíamos evitar para que las cosas no salgan bien. Candy, ¿lo qué se te ocurre? Yo quería seguir ahí como con la metáfora de la música. Y es que las bandas todas tocan instrumentos diferentes, con partituras diferentes, y seguramente aprendieron a hacerlo de manera diferente. Y que básicamente una banda, o una buena banda de rock and roll, ojalá que haga covers, lo que ha logrado es encontrarse en la diferencia. Creo que los laboratorios deben ser espacios para armar bandas de rock and roll y generar encuentros con los diferentes, con los otros. Yo creo que eso también está bueno en el laboratorio, no encontrarnos los mismos, que sabemos hacer esto con esto, y nos lo ha mostrado el laboratorio. Y creo que también hay que pensar el laboratorio desde sus inicios, ¿no? Desde el Hackerspace, desde la bodega esta subterránea, y seguir haciendo de los laboratorios es un espacio de resistencia. Porque creo que eso fue lo que nos demostró siempre el movimiento hacker, que es de donde vienen todos estos espacios, y ser, digamos, aún, digamos, resistir como un espacio que va dando esas otras posibilidades y esas otras maneras. En esa medida, creo que una de las cosas que no debe pasar, y siguiendo un poco lo que decía Romina, es volverse el laboratorio del político de momento, ¿no? Porque cuando esto pasa, empieza a tener otro tipo de interpretación, de modelo, y se le quita a la gente. Apenas pasa su gobierno, se cierra. Y creo que lo hemos visto mucho. Ahora el lab se volvió una bandera, y cuando se va este político, pues se acaba el laboratorio. Entonces, creo que hacer de los laboratorios espacios de resistencia es importante. Dale, Karen. Listo. Pues, creo que también puedo utilizar la dinámica de la música. Somos grandes fans de la música, también. Y justamente en esto, me gustó una frase que dijo Camilo de cómo damos voz al ciudadano, y también el hecho de cómo los laboratorios, en algunos momentos pueden ser los que toquen los instrumentos, pueden ser esta banda de rock, pero también cómo nos volvemos el escenario, ¿no? El escenario en donde el ciudadano o justamente el usuario puede tener esa voz, puede hacer uso de sus ideas, más de las cosas que está solicitando, de sus necesidades al fin, Y también cómo, siendo ese escenario, desde los gobiernos locales, podemos hacernos más ágiles y más resilientes, porque sí es cierto que utilizamos nuevas metodologías y que estamos en este proceso de aprendizaje y de prueba y error, pero fracasar a veces constantemente debilita el espíritu. No sé si les ha sucedido a los demás. Entonces, cómo nos vamos haciendo como estas fortalezas también internas en conjunto con el ciudadano para poder sobreponernos cuando algo lo diseñamos con mucha pasión, con mucho cariño y de pronto no sale como lo esperábamos, ¿no? Y yo digo que si el proceso no sale como lo habías planteado, no pasa nada, vuelve al inicio, pero no vuelvas al inicio para volver a empezar todo el proceso, sino para analizar en qué punto fue en donde no empezó a salir bien y ahí hacer tu proceso de iteración y estar haciendo otra vez prueba y error. Pero creo que la parte emocional te puede jugar mucho a favor y en contra y que al final también es humano y eso genera un vínculo con el usuario con el que estás trabajando, ¿no? Entonces, justamente no perder la vista que diseñamos para el humano, pero que al final las personas que forman parte de un laboratorio también lo son y pues bueno, que eso nos va a ayudar justamente a convertirnos en esos gobiernos humanos que queremos al menos desde el laboratorio de acá de México, ¿no? Entonces, eso sería, Pablo. Bueno, Romina, ¿qué más te ocurre, Romina? Bueno, retomando un poco lo que había planteado Camilo al principio acerca de esto de que la experimentación es el camino, me parece una frase genial, me parece también que el escenario actual que estamos viviendo es un poco el desafío, ¿no? En este contexto y haciendo, tratando de hacer un último aporte en relación a esto que planteaba de que nosotros desde el Neocent Lab promovemos la incomodidad, la apología de la incomodidad, ¿y por qué? Porque los escenarios son incómodos, porque nosotros proponemos una forma de hacer políticas públicas que desde ya sabe de antemano que no va a encontrar una respuesta simple a las problemáticas sociales, porque reconoce que las problemáticas sociales son complejas, con lo cual, si nosotros nos acostumbramos al simplismo de la respuesta fácil, ya estamos dejando de ser un laboratorio, ¿no? Y esto también de recordar siempre lo que también decía, lo experimental del laboratorio, lo que también traía recién caer en la colación, el perder el miedo al error y el equivocarse como formas de hacerlo público, es lo que sostiene el concepto del laboratorio de innovación pública dentro de un Estado, ¿no? También, reconocer siempre el espacio de incertidumbre propio de cualquier práctica, propio de cualquier escenario social, estamos atravesando justamente un momento de suma incertidumbre, nosotros como laboratorio de innovación pública en este espacio estamos llevando adelante, les comento, también como forma de justamente de práctica que queríamos compartirles y de atones con distintos sectores obviamente virtuales, con el Poder Judicial, con jóvenes, con mujeres, con varones para repensar las masculinidades en tiempos de aislamiento, con familias y personas con discapacidad, en distintos espacios donde estamos repensando y es justamente, ¿no? Cómo dentro de este espacio de incertidumbre y este contexto tan novedoso estamos justamente con todas esas distintas ciudadanías repensando y reelaborando el espacio público, porque esos ideatones son ni más ni menos que un espacio público nuevo, ¿no? Que está buscando dar respuestas a un contexto de total incertidumbre donde realmente no estamos del todo seguros qué va a pasar, pero sí estamos seguros que tenemos que pensar qué queremos que pase y cómo reorganizar las normalidades que estén por venir. Pero bueno, cerrando un poco, esto de la apología tiene que ver con justamente esto, con que en el momento en que un área de gobierno, en este caso, se conforma con las respuestas simples, se asusta del error, se queda en la búsqueda de la certeza, deja de ser un laboratorio. Entonces, ese es un poco el concepto que quería compartir con ustedes. Yo quería solamente decir algo y es que los labs finalmente han sido espacios que se, esa palabra de moda que se reinventan todo el tiempo y creo que también han aprendido a manejar una cosa que es la economía de la escasez, que eso nos pasa ahora y siento que estos espacios laboratorio, cuando empiezan a llegar el encierro, todas estas, pareciera que el laboratorio está listo para eso. Sabemos usar otras herramientas, no le tenemos miedo a la no masividad, podemos prototipar rápidamente, no nos da miedo fallar en un streaming, porque no importa. creo que ahí está bueno como el aprendizaje de los labs y por eso insisto como que pareciera que hacíamos, o sea, como que ahora entendemos que es un lab, como que llegó su momento, su hora. Totalmente. Hay un par de cosas, mira, tenemos todavía, tenemos como 6, 7 minutos por ahí. 5, 5 con 20 segundos. 5 con 20? Dios mío, qué impresión. Esto de los números, ¿no? Pero había una cosa, había una cosa súper interesante que yo quería traerles y es que habitualmente se achaca a los labs o se le pone, digamos, en el tejado de los labs el tema de la comunicación, ¿no? Que no comunican claramente lo que son y por lo tanto eso genera una distancia con instituciones y con personas al hablar otro lenguaje y no decir, bueno, un lab es esto, entiéndelo fácilmente. ¿Les pasa eso? ¿No les pasa? ¿Lo han visto? Creo que sí, sí pasa. Adelante, Camilo. Sí, yo creo que lo importante es saber qué y cómo se comunica y para quién se comunica. Claramente no tenemos la, no sé, como la mejor estrategia pero es porque a veces creo que no nos interesa ponerlo online sino que se va a comunicar en los territorios, en el laboratorio mismo pero creo que también como pasan tantas cosas en los laboratorios pues a veces es casi imposible documentarlas todas y ese, por ejemplo, en nuestro caso es como uno de los eslabones en los que más estamos trabajando últimamente. yo quiero hablar pero está justo la verdad de mi perro pero entonces ahora voy a hacer un aprovechar que se calmó. Nos pasa en algún punto pero también creo que el desafío pasa por también porque nosotros creemos mucho en que la comunicación de lo que hacemos como área de gobierno tiene que centrarse mucho en el resultado y no en la cuestión del número como claramente sino en la incidencia ¿no? Cómo realmente los laboratorios el laboratorio en Neuquén Lava en este caso avanza hacia la ideación colectiva de políticas públicas y qué resultados genera y también nos pasa mucho que en algún punto es como la recreación de formas tradicionales de comunicación donde gira donde está muy en el aire siempre el boca a boca si se quiere la gente que participa o sea confiamos mucho en eso siempre nosotros decimos en estos depacios que nosotros promovemos pasa algo promovemos que pase algo ese pasar algo es irse de ese lugar habiendo sentido que fueron dos horas en las que se trabajó colectivamente y eso generalmente resulta en una comunicación siempre con mayor o menor grado y hace que lo que nosotros hacemos tenga un valor diferencial así que pero siempre es un desafío de la comunicacional es como vos decís por ahí esto de manejar ciertos léxicos yo soy comunicadora social y yo soy muy insistente con esto a veces viste bueno expliquemos lo que es un laboratorio expliquemos lo que es la innovación porque realmente es necesario porque si no terminamos siendo una cofradía que hablamos una jerga y no es la idea pero creo que mucho de lo que queremos comunicar se comunica en el espacio del laboratorio y funciona mucho así Sí, claro y justo lo que decía Romina el de en boca en boca a nosotros la verdad es que nos ha funcionado bastante bien que los servidores públicos con los que trabajamos y la ciudadanía en donde tratamos de dejar estas habilidades instaladas han sido nuestra mejor carta de presentación y aunque los laboratorios tienen cierta esencia también el estarse reinventando dificulta un poco el constantemente estar comunicando estas reinvenciones pero pero también confiamos demasiado en que la gente que ha participado y que está este pues sea nuestra nuestro alta voz ¿no? Buenísimo este yo voy a decir seis cositas que he ido como rescatando así he ido como fundiendo de cosas que han dicho ustedes porque tenemos media horita nomás y dan ganas de decir muchas cosas pero cositas que hay que evitar evitar recetas porque los laboratorios son experimentales evitar ocupar el escenario nosotros la gente de los laboratorios porque la voz la tiene la gente y la tiene que tener la gente con quien trabajamos evitar encerrarnos en nosotros mismos y por lo tanto abrir nuestros equipos a gente nueva y abrirnos a encuentros con personas diferentes evitar las estructuras burocráticas trabajar más desde lo líquido desde lo orgánico desde las ideas evitar transformarnos en una herramienta política de turno tratar trascender eso porque estamos conectando con la gente no solo con los políticos y evitar la comodidad la resistencia y la incomodidad parecen ser para ustedes espacios naturales donde un laboratorio se mueve bien ¿están de acuerdo con eso? muy bien bien ok sí estoy de acuerdo es más de media hora donde hablemos una hora hola soy Audrey Tom estoy muy feliz de estar aquí no voy a hacer el resumen porque ya lo has hecho tú buenísimo resumen me quedo con la incomodidad con la oda a la incomodidad nadie quiere estar incómodo el ser humano está diseñado para querer estar cómodos lo que ustedes hacen y luchan cotidianamente no solo ahí sino los laboratorios de aquí yo creo que incomodidad es una buena palabra para todos los labs muchas gracias Pablo y también a Camilo besos ahí a maravillosa Medellín Romina y Karen y pasamos a lo siguiente ¡Gracias por ver! Gracias.